¡Suscríbete al canal! ¡Qué bueno! ¡Golá! ¡El Deportivo! ¡Darwin Gómez el tercero! ¡Golada del Deportivo Lara Portuguesa! Y ahí está la repetición, pelota en profundidad para Darwin Gómez, el número 10 de este equipo. Pelota el primer palo, termina batiendo el arco de Eduardo Lima que no tiene posibilidades para atajar esa pelota. La tren ahora está corriendo a la cancha, pero sí es que tiene claridad en las ocasiones cuando vemos otra jugada de peligro, Eduardo. Centro desde la derecha, remota el mapa y cuatro, tres por las ganas. ¡Gol! Deportivo Lara. ¡Gol! 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 ¡4-0! ¡Es goleada del Deportivo Lara ratificando el grandísimo momento! ¡4-0 a Portuguesa! Orden y desequilibrio, nada más que decir, banda derecha, desborde de Darwin Gómez, pelota cruzada. Ya sabía, Bernaldo, pica arriba, la pelota larga, la bajó con el pecho, culpado y desvía. No son los previos. Apenas, recién crezado, pero después vuelve a aparecer en segundo instante la misma jugada. Partía habilitadísimo Jesús Hernández. No suma el ganas. No suma el ganas. No suma el ganas. Penilares de luchamos El ganas y ayer. Hay Trump en la costa de mantenerla y desahuas ya los. Nom deine orgiesали con el ganas. Repputé Vayumb10an2 Y ahora suma el ganas en segundo instante Meun en 2023 Y ahora suman a las ganas. Cebollirre en cabeza muy mucho tiempo. ¡Suscríbete! 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 El jurador Chacón insiste en el mano a mano. ¡Vamos! Cambio de ángulo, la marca de Félix Noguera se incorporó y entró conectado. Viene la incursión de Valterrey justamente para colocar el centro corazón del área. Cabezazo arriba, bien, aquí está el guardameta viera.